Wow, por fin alguien dice la verdad Pero aquí la pregunta es Pero que sentido tiene esto ¿Dónde va a ir a parar esta historia? Es que no lo entiendo Hombre, sí y no, a ver ¿Qué cosa dijiste? Wow, solo un amigo dice la verdad tan cruda Caballeros Tenían mi curiosidad Ahora tienen mi atención ¿Este niño es sucio? Y eso me encanta ¿Cuántos de personas hay? Ahora hay siete, todas Todas las que hay Todas las que hay Todas las que hay Todas las que hay ¿Tú no quieres oírlo? Audrey, no le digas No debiste decirme lo nunca Y ahora te lo digo No escuches nada Uh... A ver, marcarle para que nos explique porque si está... Si está muy pendejo, no? Nah, este tipo es un Don Juan, se le nota Se nota que se cogería hasta una escoba Ah, claro, es cierto Eso es exacto, es la verdad Eso es verdad Eso es verdad Pero bueno, la pregunta del millón es Híjole, si quedé como imbécil, ¿verdad? No, nada más quedaste como un completo ¿Más oye, ¿quizucanakatta no ka? Soy saikin, chito ¿De qué te sirve estar vivo si estás bien pinche pendejo? ¿De qué te sirve estar vivo? Si estás bien pinche pendejo ¿De qué demonios estás hablando? Yo te lo explico, amigo mío Exacto Órale, este carnal si me comprende En realidad, lo que me acompañaste es Rumi Y yo todavía, Rumi, hay un espíritu que tiene Rumi ¿Eso es ahora que me acompañe con Rumi? ¡Sí! ¡Felicidades, hijo! ¡Te ganaste un auténtico homosexual! ¡Ni entras dente! ¡Paz! ¡Tengo un mal presentimiento! ¡Ah! ¡Ah! ¡Rumi! 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 ¡Ah! 24 horas después Hay una explicación, te la acabo de explicar Y viva Jesucristo Eso no Nia, por favor, date a respetar Cortalo, cortalo ya Para que le baje de huevos, que le baje de huevos No, por favor Por favor, no digas eso ¿Estás llorando? No Un poquito de suspense, ¿no? Para darle un poquito de... Ya se puso bueno el chisme, ¿vea? ¿Y luego qué pasó? ¿Qué le dijo? Ay, no Algo me dice que esto va a terminar mal No sé por qué Algunos centímetros más tarde No está bien No está bien, esta es de las cosas con las que debemos trabajar Bueno, parece que la cosa va fluyendo Están hablando Vamos a ver cómo se desarrolla esto ¿Qué? ¿Qué? Todo esto es una exageración Tranquilo, hermano, por favor Bájale un poco a tu intensidad La trama se complica Es que de un tiempo para acá Estamos viendo puras historias de amor Pero triste, güey Pásame el claro Vamos a matarnos ya No, esperen ¿Así se termina? Pues sí, güey No mames ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Chau.